La Asamblea Municipal X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución se desarrolló en Niquero en el marco del aniversario 63 de la organización de masas más numerosa del país creada por el líder histórico Fidel Castro Ruz para defender a la joven revolución cubana desde los barrios. La vigilancia revolucionaria, el enfrentamiento al delito, el trabajo con los jóvenes, la política de cuadros, la labor comunitaria, así como los retos y desafíos de los cederistas niquereños en los últimos cinco años estuvieron en el centro del debate de los 80 delegados que participaron en la Asamblea. Si es verdad que todavía nos falta trabajar más porque tenemos que lograr esa cohesión en el barrio, porque tenemos que lograr esa motivación que decía Adriano que todavía nos falta, pero ¿cómo la logramos? Precisamente estando con el barrio. Y con los jóvenes sí hay que seguir trabajando en el barrio. Un municipio donde los seres integrantes de esta organización somos jóvenes. O sea que aquí nuestra juventud da el paso al frente a la muestra de desempeño, de organización, de entrega. Se han rescatado muchas de las acciones que los comités de defensa revolución hay que combatir y hay que protagonizar si hay que decir. Aquí se señalaban algunas cuestiones en las cuales todavía hay fisuras y que nosotros tenemos que seguir trabajando. El propio proceso de denuncia para seguir haciendo el trabajo preventivo que les doy a los comités de defensa revolución. El papel protagónico que tiene esta organización dentro del grupo de trabajo comunitario. En la cita fueron reconocidos los organismos locales que apoyan el trabajo de la organización en el territorio y el programa radial en el barrio con más de 20 años al aire. La asamblea décimo congreso de los CDR eligió la nueva dirección municipal de la organización ratificando a Adrián González de Red como coordinador de los comités de defensa de la revolución en Niquero. Asimismo fueron elegidos los delegados a la asamblea provincial que se desarrollará en la capital granmense en el próximo mes de junio. Madeline Toledo Sistema Informativo de la Televisión